Ella no quiere que le mientas más Todo lo que pide es que la dejes en paz Pero estás cerco y siempre ahí vas Ella no quiere saber nada de ti Quiero un hombre que le haga sentir Cosas bonitas me quiere a mí El vato, dino el maltrato Ya la tuviste y no aprovechaste el trato Ahora préstamela a mí, que llevo mi rato Que pa' los dolores, comba Tome si un diclofenaco Ey, loco, túmbate el rollo No eres mi enemy, pero no tienes mi apoyo Te apete el hocico, te huele mucho a pollo Pero no te agüite que yo por ti me la follo Ey, pórtate bien Que sale más barato hacer el bien Si es tu novia, pues cuídala también Porque en una vez a esa llega el compa se quiere Ya llegó, ya llegó el ensequielote Tú eres mi puta y te llevo por un elote Dale mami, dale duro a trote Que frote, que esto está pa' que la noche explote Agarra monte, agarra monte Traigo mi cuerno duro de rinoceronte Ey, es pa' tu culo que quiere que lo desmonte Por eso te digo que, que haga remonte Ella no quiere que le mientas más Todo lo que pide es que la dejes en paz Pero está cerco y siempre hay más Ella no quiere saber nada de ti Quiero un hombre que la haga sentir Cosas bonitas Me quiere a mí A mí me quiere, a mí me quiso Tú te volviste loco, estás perdiendo el piso Está pasando que tú no estás pensando La estás perdiendo, deberías analizarlo Sentiste que la tenía muy segura Pero en un descuido se le fue la calentura Y ahora la perdiste, se fue con alguien de altura Que le brindaba el amor, que le brindaba ternura Se siente mejor, ahora ella está segura Que el amor existe, no le cabe dura Contigo hablaba poco, pero que no es nada muda Conmigo platicamos, pero en la cama desnuda Y no hay ni nada, ahora ella es como un Buda Contigo enojada, la tenía como muy ruda Yo la veo feliz, le salió bien el deli Pa' colorear su vida Que estaba bastante gris Ella no quiere que le mientas más Todo lo que pides que la dejes en paz Pero está cerco y siempre ahí vas Ella no quiere saber nada de ti Quiero un hombre que le haga sentir Cosas bonitas, me quiere a mí Pórtete bien Ezequiel pa'l mundo Guamoche Guasave El fuerte Siempre presente Vivoque Yerectito, Perú Canadá Oceanie, compa Ijuala Inventé el reggaetón, compa Impa Ijuala Inventé el reggaetón, compa Yerectito, empan Ece que te hagas una La reggaeta, compa Yerectito, la reggaetón